Música Antes de iniciar con el siguiente video te invito a que te pases por mi página web somagamer.xyz Donde podrás encontrar noticias, mucho contenido y además también puedes ganar muchos diamantes Te espero por acá, somagamer.xyz Hola que tal amigos de youtube, nuevamente para que les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo pues vamos a ver todas las cuestiones que estarán viniendo por acá dentro de Free Fire Bueno pues si como estás viendo por acá el título del video pues te estoy diciendo sobre si el mapa pues traerá lo que es nieve mi amigo Así es de que todos estamos pidiendo nieve para esta navidad mi amigo Primero que nada espero que estés muy bien por ahí en tu casa, que por ahí te encuentres pues bendecido por ahí Aparte de eso te digo mi amigo recuerda reventar de likes este video, deja por acá un buen like Si no, no te crecerá el pilín ya lo sabes Aparte de eso mi amigo pues suscríbete, comparte este contenido con todos tus amigos Pues ando algo zombie pues ya son las 1 de la mañana pues pero no me podía ir sin hacer este video para ti Pues mi amigo déjame por acá abajo en los comentarios si la siguiente canción que vas a escuchar no te trae recuerdos muy muy buenos Pues los que ya somos supuestamente no te trae recuerdos muy buenos Un poco viejitos por acá dentro del juego sabemos muy bien que esta canción fue pues de la navidad antepasada del año 2018 Que estuvo muy muy épica mi amigo y la verdad nos trae muy buenos recuerdos Esperamos que Garena la vuelva a incorporar dentro del juego Aparte de eso mi amigo te voy a hablar por acá de un montón de cosas Entre ellas lo que es la llegada de esta skin que estás observando Pues esta skin va a estar llegando a Free Fire y es la skin del ángel que está muy épica Esperemos que para esta navidad esté en 100 incorporada Su nombre es Ángel Cibernético Como estarás a observar pues la fachada está bastante bonita está bastante épica No sé que tú pienses déjamelo por acá abajo en los comentarios La verdad está bastante llamativa Me gusta lo que es el diseño déjame por acá abajo en los comentarios si te gusta el efecto que tiene Y cuál de las piezas del conjunto es la que más te llama la atención o cuál es la que más te gusta Y acá gustosamente pues te voy a estar dando el corazón que él o ella te quitó mi amigo Aparte de eso mi amigo acá abajo de los comentarios pues te dejo mi página web En donde te enseño a cómo ganar diamantes Acá abajo en la descripción pues puedes irte ahí Dice cómo ganar diamantes y ahí te explica cómo puedes tú conseguir lo que son tus propios diamantes Mi amigo libre de baneo libre de problemas No te vuelvo a repetir pues vamos a ver por acá todo lo que son los eventos que se estarán desarrollando Pues ya para la próxima y para esta navidad pues que ya viene ya está muy 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 próxima Pese a los embates de la vida verdad porque si está algo difícil la vida ya sabes viene otro huracán y todo eso Pero está muy difícil Mi amigo vamos a tener dentro del lobby lo que es esta yo le llamo bueno muchos le llamamos árbol Pero no le hallo forma de árbol sino que es como una estatua algo así podríamos decirlo Pues esa vas a poder colocarla tú dentro del lobby Y vas a poder conseguir lo que son diamantitos por ahí oro Yo creo que todavía no ha sido incorporada por ahí vi algunos cracks que sí la han puesto Pero todavía no ha sido de hecho totalmente incorporada dentro del juego Porque si te das cuenta tiene los colores de la Free Fire Continental Series Pues prácticamente sacaron esos colorcitos de color azul plateado y color rojo Pues característico de este evento que se está viniendo Bueno pues mi amigo y te diste cuenta que el día de hoy hice un nuevo video Hablándote sobre la agenda semanal Una agenda que yo estaba proponiendo en la que viene lo que es los eventos de la FFSS O Free Fire Continental Series creo que se pronuncia Pues todos esos eventos estarán viniendo mi amigo Así es de que por favor ve a verlo si no lo has visto Entre otras cosas mi amigo lo que falta que venga todavía es lo que es este paquete de Ángel Caído Que de hecho no ha sido incorporado todavía a nuestra región y a varias regiones si llegó Incluso a la región de Brasil llegó por 500 diamantes mi amigo Mochila de Ángel Caído Tú solo recargabas y te la daban gratis Pero bueno falta la TAM Estás a observar por ahí un pequeño trailer de cómo sería esta skin Pues está bonita, está épica Esperemos de que Garena ya en los siguientes días la esté incorporando Por eso la coloqué por acá entre el rubro de la Navidad Porque muy probablemente ya va a empezar a ser pues articulada por acá dentro del juego Déjame por acá abajo en los comentarios si te gusta esa mochila Pues quise hacer ese video porque muchas muchas personas me han dicho A ver Soma Gamer hace un video y habla sobre las alas angelicales que pasó Pues ya Garena no la trajo que me diste fake y todo eso Pues te digo esperemos por ahí un poquito más porque va a estar viniendo Ahora tenemos por acá lo que es este osito de nieve que está muy muy épico Pues prácticamente esta skin ya había salido anteriormente en el juego Ahora únicamente le están cambiando lo que son los colorcitos Pues que es lo único que tenemos Yo pienso que Garena como que se las hubiera ingeniado un poquito mejor pues con esta skin No sé qué tú piensas déjamela por acá abajito en los comentarios Pues los que son veteranos la reconocerán Cabe resaltar mi amigo que esta skin es tanto para hombre como para mujer Es decir los dos géneros cualquiera de los dos lo pueden utilizar Bueno yo en una clasificatoria no me atrevería a utilizarlo Ya sabes te estarían viendo desde un kilómetro mi amigo Y te van a reventar mi amigo No me atrevería a utilizarlo como te vuelvo a repetir Por lo mismo que es muy visible a lo lejos Ahora pues mi amigo vámonos por acá al plato fuerte Pues a lo que has venido pues Soma Gamer Pues etiqueta este minuto aquí abajito Porque yo sé que vienen muchos desesperados Si Soma Gamer no nos hablaste sobre el evento Que esto y lo otro Yo yo los conozco Yo los conozco chiquitines Yo los conozco Así de que por acá etiqueten por favor este minuto Y estos son los spoilers prácticamente de la FFCS Free Fire Continental Series Y pues prácticamente nos aparecen lo que son esas skins Pero esperen que todavía faltan otro spoiler pequeño Y te das cuenta por acá Este sería gracias al amigo arroba aparte Y estás observando que se encuentran por ahí los chicos Como que compartiendo Como que platicando Pero por acá al fondo En una como pantalla Se ve a alguien corriendo mi amigo Vean por acá Se ve a alguien corriendo Pero hay nieve enfrente mi amigo Pues que te digo Muy probablemente se venga la nieve A Free Fire de regreso mi amigo Y te digo Yo creo que se vendría para bermuda No creo que se venga para purgatorio Porque ya sabes que es lo que pasa Pues que a purgatorio casi siempre lo dejan de último Pero la verdad a mi me parecería algo muy muy épico Que se viniera algo así como que al estilo antiguo La verdad este 2020 nos trae súper súper sorpresas Y esta sería muy buena opción incorporarla Ya que toda la comunidad yo me he dado cuenta Me he metido por ahí a las redes sociales Y aparece que están pidiendo esto Entre otras cosas Recuerda que para el mes de diciembre También se vendrá una tarjeta de pase de élite Muchos spammers han estado subiendo por ahí Este texto por ahí en los canales Donde dice Sí que Garena va a regalar el pase de élite de diciembre Todavía no hay nada confirmado mi amigo No confíes de fuentes no confiables Ahorita ya casi para culminar el video Pues te muestro lo que es esta M1887 Pues esta si es 100% oficial 100% confirmada Que se estará viniendo para navidad Bueno para la temporada navideña Sabemos que por ahí lo que es Ya está próximo el servidor avanzado Y todo eso por supuesto Que acá en el canal de Soma Gamer Lo vamos a estar probando Y vamos a traer los pequeños spoilers Que vayan saliendo Mi amigo tenemos esta M1887 Invernal Junto con la nueva AUG Que es también invernal Así que mi amigo Estás observando por acá en pantalla Estas maravillosas skins Bueno me gusta porque es alusiva a la temporada Y sobre todo que regrese esa barba del viejo O barba de Santa Claus Como le dicen algunos Pues esto nos ayudaría mucho Por acá dentro del juego mi amigo Porque son skins que nosotros buscamos siempre Así que por favor mi amigo Deja acá abajo en los comentarios ¿Cuál de las dos armas te gusta? Ya sea M1887 Invernal o AUG invernal Por favor colabora aquí abajito Y compartamos todos pues Todas nuestras ideas Aparte de aquí abajo Todas mis redes sociales Mi Discord Todo para que te comuniques conmigo Así que vamos a ver Que más tenemos por acá Tenemos para culminar ya prácticamente Lo que son las skins de estas Que se estarán viniendo Del 18 al 23 de noviembre Y estas son nada más y nada menos Que las skins de la Free Fire Continental Series Que se supone que esta skin Vamos a ver si la regalan A ver que es lo que pasa Sin embargo yo pienso que esa skin Va a ser por medio de diamantes No, eso es lo que yo pienso Aunque está feita La debían de regalar Y lo que es la skin de la mujer Que muy probablemente la den regalada Porque ya sabes Casi siempre Garena Da lo que son las skins de chicas Pues de manera gratuita Pero mi amigo Prácticamente tenemos todo este contenido Hasta el momento Si te gustó por favor apoya Con un grandioso like Deja tu comentario Suscríbete Y comparte este contenido En todas tus redes sociales Facebook, Whatsapp y todo Un abrazo de Soma Gamer Nos vemos Hasta la próxima Adiós y hasta